Sebastián y Nancy, hoy celebramos... ¡Ay, ay, ay! Sebastián y Nancy, gracias. Hoy tu amiga Dama Izcajas y la orquesta Super Amigos de Huánucos presentes para hacerles bailar, para hacerles cantar estas hermosas canciones. ¡Vamos, Super Amigos! Si te hubiera conocido antes, antes que fueras ajeno, mi amor, nos amaríamos felices sin escondernos de la gente, cariño mío. ¡Ay, ay, ay, queridas Ronan! ¿Dónde estás? Si te hubiera conocido al linter, alites que fueras ajeno, nos amaríamos felices sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido al linter, alites que fueras ajeno, nos amaríamos felices sin escondernos de la gente. ¡Vamos, Super Amigos! 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 Si te hubiera conocido al linter, alites que fueras ajeno, nos amaríamos felices sin escondernos de la gente. ¡Vamos, Super Amigos! ¡Vamos, Super Amigos! Hoy bailamos en honor a la Santísima Cruz de Cucaripo, gracias a Dante y Sebastián. Si tuviera el combo sin tu arte, antes que tú las calzaste, nos amaríamos felices. Gracias por ver el video. Así se baila, chucaripo, con tu perenilos y guapo, y la mariscaja. Todos saben que tú eres amor a aquel fiel, que te comparte bien. No importa que eres un hable y que te explique bien, que se quede bien bien. Todos saben que tú eres amor a aquel fiel, que te sueño a aquel fiel, no importa que hable y que te explique bien, que se quede bien bien. Es una pena vivir contigo, a quien dices que estás amando, a quien estás engañando. Hoy gracias a Nancy Sebastián, celebrando al Señor de la Santísima Cruz de Chucaripo. Es una pena vivir contigo, a quien dices que estás amando. Alguien que estás engañando, a quien dices que estás amando. Alguien que estás engañando, a quien dices que estás amando, a quien dices que estás amando. typestáil, a quien dices que estás amando. Que te imaginas que estás amando. Que a tu hija no pueden hacer eso, Sebastián Es una pena seguir contigo A quien dices que estás armando A quien crees que estás pegando a ti Estás viviendo tu bien los ángeles Estás mostrando hipocresía Y soy salva, soy salva, soy salva Soy mujer, tú que pensabas Tu inquieta que oculta y ser No juegues un tentador, no te durmes a ser Soy mujer, tú que pensabas Tu inquieta que oculta y ser No juegues un tentador, no te durmes a ser Así se ve a ir Los amigos de Chucarito Un día te arrepentiré, ojalá no sea tarde Para que vuelvas a empezar Conmigo ya no será Es otro en lo presente Por ese amor tan cobarde Algún día te arrepentiré, ojalá no sea tarde Para que vuelvas a empezar Conmigo ya no será Es otro en lo presente Por ese amor tan cobarde Si quieres volver conmigo Será muy tarde Nos vamos a Huánuco La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratado Cancelado y bien pagado Si o no, Kinder Granizo Y super amigos de Huánuco Ay, ay, ay Para toda mi gente linda de Chucaripo Para la familia Bravo Para la familia Paricanaza Sebastián Paricanaza Muchas gracias La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratado Cancelado La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratado Cancelado No te preocupes Mi amor Si a mí tu amor No vienes a verte Para que vas a ser feliz Si tú nunca Me has querido Tan solo ahora es el poder De llorar Hipócritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente No te preocupes Mi amor Si a mí tu amor No vienes a verte Para que vas a ser feliz Si tú nunca Me has querido Tan solo ahora es el papel De llorar Hipócritamente De llorar Y a otros Que me amaste Grandes Grandes Saludante 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 La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva, son contaditos amigos. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva, son contaditos amigos. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva, son contaditos amigos. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva, son contaditos amigos. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva, son contaditos amigos. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva a acompañar cuando yo vuelva, son contaditos amigos. Decías que me querías, decías que me amabas, pero todo era mentira. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva a acompañar cuando yo vuelva a acompañar. La gente que en él va a acompañar cuando yo vuelva a acompañar cuando yo vuelva a acompañar. La familia para mi gananza son chulles. ¡Ale, eso, eso! 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 ¡Ale, eso, eso!